2D 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 Concederme a un minuto Este es mi rollo bruto Mil canciones por minuto Pongo manos al asunto Me encontré contigo Una noche perdido Te busqué y me miro Un destello divino Hoy me voy contigo Tu luz, tu camino Y volo Tendido Sin hacer ni un ruido ¿Qué me das? Yo no sé Pero quiero también Me mostraste En él mi verdad De papel subido Dame de esta Mierda Hay debajo Siempre lo revienta Es un don La voz Que penetra Me asusto Siempre estoy Acerca Y el sentido contrario Siempre fuera de horario Te traigo la noticia Antes que el telediario Me asusto No me asusto No me asusto Me senté Y escribí No hay tiempo Que perder Que ahora estoy A tiempo Y comprender Rápido y calento Déjame De momento Todo bien Tengo abierto No me des Aún hay tiempo Sin hombre Oficial invierno No hay tiempo Wah Ya Como Número No hay tiempo No hay tiempo Esc sporque Con potas Cont Lo